Bueno, mi nombre es Gabriel Greganti, trabajo en el Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca Central. Estoy en la universidad desde hace muchos años, 1977 para ser exactos, y en la biblioteca muchos años también. De hecho, viví todo el proceso de transformación de la biblioteca hasta lo que es Sibuca en la actualidad. Bueno, mi función en la biblioteca básicamente es proveer a las distintas unidades académicas que lo soliciten del material bibliográfico, tanto sea libros impresos o electrónicos, y o gestionar nuevas sujeciones. Hoy por hoy lo que predomina es el libro electrónico, y bueno, eso es en cuanto a las unidades académicas con respecto a la biblioteca central. Internamente, mi labor es gestionar la compra de todos los materiales que se necesiten para el normal desarrollo de las actividades cotidianas. Desde lo que sea, provisión de resmas, útiles de oficina, y bueno, gestionar muchas cosas, entre, por ejemplo, armado de exposiciones, montaje de exposiciones, etc. Como dije antes, el proceso de Sibuca, sí, lo viví desde el minuto uno, a modo de un poco de historia. Antes las distintas facultades se movían, por así decirlo, independientemente, y la idea de haber creado esta biblioteca central era justamente centralizar todas las compras en la medida de lo posible. Y bueno, el tema de Sibuca se fue modificando a través de estos 20 años, hasta llegar a ser lo que es hoy este sistema de bibliotecas integrado por todas las facultades de Buenos Aires y las facultades del Interior, Mendoza, Rosario, Paraná, y nuestra facultad de Teología en la sede de Villa de Boto. Más que experiencial, diría más anecdótico de cómo se fue modificando lo que es hoy, lo que se ve hoy la biblioteca central. De hecho, pensé en comentar que nosotros en este momento donde estamos grabando esto, esto era calle, esto era el pasillo que tenían los viejos galpones que se llamaban de Puerto Madero, y esto es un espacio ganado a la calle. Es decir, las oficinas estaban corridas más hacia el centro de lo que es la biblioteca. Este es un espacio ganado. Es decir, imagínense que a lo largo de 20 años esto sufrió muchas, muchas modificaciones. Se me ocurre esto porque es algo casi impensado. Si alguien ve hoy la biblioteca desde afuera, no pensaría nunca que esto era calle. Esto es un espacio ganado a la calle. Hasta lo que se ve hoy de la biblioteca central. Como dije antes, la idea de la biblioteca central era centralizar las compras desde un solo lugar. Las universidades, las facultades se movían independientemente, digamos, con su presupuesto, pero centralizando las compras desde esta nueva biblioteca central. Entiendo que, por mi experiencia en el Departamento de Compras Generales de la Universidad, en el cual yo estuve un tiempo, es mi incorporación a esta biblioteca. Justamente aplicar esa experiencia que obtuve hasta ese momento para, digamos, optimizar todo lo que tenga que ver con compras. En este caso específicamente, como lo dije, tanto sea de material bibliográfico como de suscripciones que hacen al material bibliográfico de la biblioteca.